Estamos inyectando el Pago 2021. Aquí tenemos el experto en inyectar Pago y en hacer sus propias mezclas. ¿Vas a llamar? ¿Comentarios? Cada año es diferente lo que se ocurra ponerle. Este año la diferencia va a ser la piña. Ah, le vamos a poner piña. Esto es una mezcla de jugo de naranja con vino muscar de Vianza, de Napa Bali. Está este vino de Napa Bali. Traído de Napa Bali. Ahorita le vamos a poner esta mezcla. Ahorita le vamos a poner. ¿Qué es? Butter con. Mantequilla. Ya le pusimos mantequilla, lo embarramos con mantequilla. Ahorita estamos inyectándolo con jugo y vino blanco. Y luego le vamos a inyectar la mezcla de mantequilla esa que ya la venden. La música. Ray Charles, escuchándole Ray Charles. Y luego lo vamos a dejar marinando hasta en la madrugada. ¿Verdad? Con sazonarlo con. Ah, y luego le vamos a poner sazonadores que compramos especiales. Recita secreta, no lo podemos poner, que los copien. Ah, no es cierto. En H&B los venden. Lemon pepper and orange pepper. ¿Sí? Y all purpose. ¿Este me lo pones? ¿Este lo he hecho? Siempre. Ok. Un poquito all purpose. Y bastantito de orange pepper y de lemon and pepper. Y la mantequilla que nos gusta usar es la farfurrias, farfurrias de ese pueblo en Texas. Entonces, todo es muy tejano. H&B y de todo por acá. Entonces, ahora ponle el ojo. Yo digo, para que esté mezcladito. Ya se está pinchando el poquito. Super deli. Ay, no les quiero decir cómo va a oler mañana. Cuando lo dejamos, Demar se va en la mañana a trabajar, lo deja prendido. Y empieza a oler tan delicioso. No me, no me quiero. Deme los favoreces. Bueno. Así va nuestro pavo el día de hoy. No me quiero decir, no me quiero decir bien. Gracias por ver el video.